En el ámbito público, la vida laboral se prolonga debido al valor que tiene la experiencia en la gestión pública. A su vez, los organismos internacionales incorporan dentro de su estafa profesionales que se han desempeñado en el Estado, debido a que sus conocimientos pueden ser aplicados en situaciones similares en otros países de la región. El Programa en Gestión Pública en Educación Ejecutiva de la Universidad de Lima busca reforzar tus competencias y habilidades para tomar decisiones con calidad. Además, te brinda la capacidad de realizar mejoras concretas en el funcionamiento del Estado, con lo cual estás contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país. En el primer módulo, abordaremos el planeamiento estratégico en el sector público y proyectos de inversión. Durante el segundo módulo, veremos el detalle de las finanzas públicas y la gestión basada en resultados, así como la gestión de abastecimientos y las contrataciones públicas en el marco de las normas nacionales e internacionales. Finalmente, en el tercer módulo, examinaremos la administración pública y el control gubernamental, así como las competencias directivas de la gestión pública. Culminaremos este módulo con un seminario integrador con la finalidad de complementar el conocimiento técnico adquirido durante el programa. Como muestra el prestigio de la universidad, este programa está conformado por una plana docente de primer nivel, profesionales con amplia experiencia en la gestión pública. Fortalece tus competencias y actualiza tus conocimientos con las últimas tendencias de la administración del Estado.